La acción se traslada al día siguiente. Yildiz habla con su madre y le comenta que todavía considera a Andan como la esposa de Dogan. Dogan, ¿por qué no compraste un barco también? Pregunta Yildiz con tono de reproche. ¿Qué voy a hacer con un barco, mamá? Responde Yildiz, confundida. ¿Guardarás el pepinillo? Compró dos barcos para Andan, pero solo un collar para ti. Dogan no le dijo ni una palabra anoche. Exclama a Suman, visiblemente enojada. Él le pregunta cuándo se va. Después de todo, ella es la madre de su hija. Yildiz intenta justificar la actitud de Dogan. Yildiz, mientras demuestres comprensión, él seguirá aprovechándose. Tienes que enfrentarlo, empujar suavemente a Dogan para que ponga límites. Aconseja a Suman. Mamá, ¿a qué te refieres con que debería ser como la típica mujer nueva? Sí, exacto. Está bien mamá, lo pensaré. Vamos, hijo, vámonos. Dice Yildiz, cambiando de tema. ¿Dónde vas a ir? Pregunta a Suman, curiosa. En la escuela, Yagatai jugaba al fútbol con los otros padres. Le encanta robarse toda la atención, ser observado por todos, igual que a Kumru. Están hechos el uno para el otro. Explica Yildiz con un dejo de sarcasmo. Suman responde que llamará a su amiga Emel para verse y distraerse un poco. La escena se traslada a la oficina de Dogan, quien intenta contactar con Andan, pero ella no contesta el teléfono. Desesperado, se ve obligado a enviar a sus hombres a bloquear el paso de su coche, y Andan se ve forzada a hablar con Dogan. ¿No puedes oír tu teléfono? Le pregunta Dogan, furioso. Estás enfermo, estás enfermo. ¿Cómo te atreves a actuar así? Responde Andan, indignada. Tienes que contestar cuando te llamo. Harás lo que te diga. Ordena a Dogan, elevando la voz. Serás condenado. ¿Qué deseas? Replica a Andan, exasperada. Dogan, aún más enojado, le dice que de ahora en adelante no debe venir a su casa sin ser invitada, no debe acercarse a su hija y no debe molestar a su esposa. Luego agrega, Andan, toma el boleto que te envío y vete de aquí inmediatamente. De lo contrario, no seré responsable de las consecuencias. Andan, sintiéndose acorralada, mira a Dogan con una mezcla de miedo y desafío. Sabe que Dogan es un hombre peligroso y no está dispuesta a arriesgar más. Sin embargo, también está decidida a no dejarse intimidar tan fácilmente. La acción se traslada a Ender y Handner. Handner está enojada con su hermana por haber dicho al asistente de un diseñador de alta postura para perros que su perro se llama Handner. En ese momento, el propio diseñador llama a Ender. Él le pregunta si puede mostrarle a su perro Handner, ya que está ansioso por verlo. Ender responde que simplemente lo sacaron a caminar. ¿Cómo puedo servirle? Pregunta Ender con cortesía. Rafat, Andan te recomendó. Dice el diseñador. ¿Andan? Exclama Ender, sorprendida. Sí, tu amiga Andan. No, ella no es mi amiga. Oh, ella me dijo algo diferente. Dijo eso porque es una mentirosa. Responde Ender con firmeza. Ender le pregunta si Andan también le mintió a él, y el diseñador le dice que Andan es muy peligrosa porque lo lastimó mucho, y le aconseja que se mantenga alejada de ella. Ender, visiblemente afectada, le pregunta qué sucedió. ¿Cómo qué? Cuando el dinero empezó a agotarse, trató de apuñalarme por la espalda. Responde el diseñador con amargura. ¿Cómo es que estoy empezando un negocio con ella, por eso me pregunto? Pregunta Ender, preocupada. Oh no, no hagas negocios con ella. Ella sabe cómo parecer lujosa, pero está arruinada. Todo es solo apariencia. Su marido quebró y luego murió, y Ender se quedó sin un centavo. Al mismo tiempo, Ender está furiosa porque Dogan le envió un boleto para que saiga de Turquía. Su asistente llega y le informa que no han pagado la cuota del préstamo ni el alquiler de la casa. Ender responde que, con todo lo demás que tiene en mente, se olvidó de eso. Mi hija volvió con Dogan y eso complicó más la situación, y encima Dogan quiere despedirme. Ah, pedí tantos préstamos para mantener las apariencias, y el dinero se esfumó. Si no lo pago, iré a la cárcel. Kumru debe creerme. Si nos deshacemos de la persona que nos está causando problemas, nos desharemos del problema. Dice Andan, cada vez más desesperada. ¿Cómo, señora? Pregunta su asistente, nerviosa. Mientras Dogan esté cerca, me será imposible llegar hasta Kumru. Pero, si algo le sucede a Dogan, podré acercarme a Kumru para consolarla, y el legado de Kumru será suficiente para todos. Explica Andan con frialdad. ¿Qué le va a pasar? Pregunta el asistente, horrorizado. ¿Qué tal, por ejemplo, enviarlo lejos? Y no verlo más. Sugiere Andan, con una mirada siniestra. ¿Te irías? El asistente no puede creer lo que oye. Estoy hablando de la muerte, querido. Responde Andan con una sonrisa glacial. Después de que Yagatay gana el partido, se queda en el vestuario. Yildiz y Alitkan acuden a él. Yagatay, ¿qué pasa? ¿La victoria te ha mareado? Pregunta Yildiz con curiosidad. Me dejé llevar. Responde Yagatay, mirando a Alitkan con cariño. ¿Qué ocurre? Insiste Yildiz. Yagatay toma a Alitkan en sus brazos, y le confiesa a Yildiz lo mucho que valora que sean una familia, y que hoy se ha dado cuenta aún más, porque ella y Alitkan son su familia. Yagatay le pide a Yildiz que olvide todo y empiece de nuevo. Yildiz queda sorprendida por la confesión de su ex marido. Yagatay toma la mano de Yildiz, y le dice que sabe que ella lo ama, y le pide perdón por darse cuenta tan tarde de cuánto la quiere. Le ruega que le permita reconstruir su familia. La acción salta al coche de Yagatay, donde Yildiz, Yagatay y Alitkan están juntos. ¿No vas a decir nada? Pregunta Yagatay, ansioso por una respuesta. No, Yagatay, llévanos a casa. Responde Yildiz, evitando el tema. Te abrí mi corazón y ni siquiera me respondes. Quiero estar contigo. Insiste Yagatay, frustrado. Es un poco tarde, Yagatay. Si querías estar con nosotros, no deberías haberme engañado con Kumru, además, estás comprometido con Ender. ¿Cómo puedo volver a confiar en ti? ¿Has pensado en eso? Le recuerda Yildiz, firme en su postura. Con el tiempo confiarás en mí. No volverá a pasar. Responde Yagatay, esperanzado. Yildiz le recalca nuevamente que ella está casada y él comprometido. Yagatay argumenta que su matrimonio con Ender es solo sobre el papel, y que él sabe que su compromiso tampoco es sólido. Olvidémonos de todo. Tomemos a nuestro hijo y vámonos. Propone Yagatay, desesperado. Yildiz le pide que deje de insistir y que no la moleste más, porque no confía en él y no quiere estar con él. Yildiz, te amo y tú me amas. ¿Qué debemos hacer? Insiste Yagatay. Puedes que me ames, pero yo no te amo. Responde Yildiz, con tristeza. ¿Amas a Dogan? Pregunta Yagatay, con amargura. ¿Qué tiene que ver Dogan? Puedo vivir sin amar a nadie, no soy como tú. Vamos a casa. Concluye Yildiz, cerrando el tema. Mientras tanto, Ender le dice a Hanner que lo más importante, es que han descubierto el juego de Andan, pero deciden no revelar de inmediato lo que saben y en lugar de eso, seguir jugando con Andan por diversión. Yildiz llama a Emir y le cuenta que Yagatay quiere que regrese con él y hasta ha sugerido fugarse juntos, pero ella se ha resistido. Emir le asegura que hizo lo correcto. Yildiz está preocupada porque teme que Yagatay no le diga nada a Ender, y corra a contarle a Dogan que tanto ella como Yagatay dependen de él. Emir aconseja a Yildiz que sea indiferente, y deje que Yagatay haga lo que quiera. Al mismo tiempo, Yagatay y Dogan se encuentran en el pasillo de la empresa. Dogan le pregunta por qué no estuvo en la reunión de la mañana, y Yagatay le responde preguntándole si Yildiz le mencionó que había un evento en la escuela de Alip Khan esa mañana. Dogan confirma que Yildiz se lo dijo pero que lo olvidó. Yagatay le explica que debido a que tienen un hijo juntos, él y Yildiz se ven con frecuencia, y ahora que Yildiz está acostumbrada, le toca a él cuidar de su hijo. Dogan le advierte que sólo lo permite porque Alip Khan es pequeño. Al entrar a su oficina, Dogan llama inmediatamente a Yildiz y le pregunta si ha pasado algo, porque no se vieron por la mañana. Yildiz se da cuenta de que Dogan la está vigilando, y le dice que estuvo con Yagatay en la escuela por la mañana porque ambos padres debían estar presentes. Después de terminar la llamada, Yildiz se pregunta si Yagatay habrá dicho algo indebido frente a Dogan. Ender se reúne con Andan y le pregunta qué planea hacer para separar a Dogan y Yildiz. Andan le asegura que pronto se separarán. Ender pregunta cómo planean lograrlo y Andan le dice que necesitan mostrar a Dogan como un hombre mezquino a los ojos de Yildiz. Andan y Ender se encuentran con Yildiz, quien regresa del mercado. Andan le advierte que tenga cuidado con cuánto gasta, ya que Dogan ya no es el mismo de antes.